Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Bienvenidos a Dragon Ball Aventus Avance. Vamos a comenzar por donde estamos y vamos allá. Vamos a hacerlo todo esto porque está en inglés. Bueno, vamos a seguir. Perdón, ¿está bien? ¿Dónde estábamos? Y vamos allá. Oigan chicos, les voy a avisar los primeros. No podré subir porque hemos edición dubi por ahora porque... Tuve algunos fallos con el juego y tuve que borrarlo. Y tengo que descargarlo otra vez. Tengo que hacer todo de nuevo. Acá donde estaba mi orecito. Y eso lo puedo explicar. Tengo que descargarlo otra vez. Y tengo que borrar esta aplicación y descargarlo otra vez. Y tengo que borrar esta aplicación y descargarlo otra vez. Y Sokloque. ¿Qué tal? ¿Está bien? Todo tiene que borrar esta aplicación en España. Y yo estoy en un 0.0.0.3. Lo he mirado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Gracias. 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 Akrilín. No quiero usar esto con la fuerza. Que nos tendrás quedando esa piedra. Piedra. Gracias. 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 Gracias.